Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Un saludo súper cordial para todos y para la competencia también. Bueno, hoy estamos en Aulet Zone haciendo una recomendación para todos los que tienen nevera en casa, que son la mayoría, casi todos tenemos una nevera, y queremos brindarle los consejos para que le pongan mucha atención y puedan brindarle mejor cuidado evitando molestias. ¿Molestias como cuáles? Como el mal olor que muchas veces se genera en la nevera y que no es fácil de quitar o es imposible en muchos casos. Para esto queremos invitarlos a que utilicen los Ziploc, no lo pronuncié muy bien, no importa, bueno, ustedes lo conocen, las coquitas o las cajitas plásticas para congelar los alimentos, especialmente las carnes, pollo y pescado. Porque el momento en que usted no se encuentra en casa, si se llega a ir la luz y se descongela todo lo que tenga almacenado en el congelador, especialmente si no está bien preservado, muchas veces por el afán o por el cansancio lo que hacemos es llegar del supermercado, sacar el mercado y depositarlo en la nevera sin tener la precaución de guardarlo de una manera práctica, que además también, si lo hacemos de esa forma, nos va a ayudar a economizar el espacio y que todo quede mucho mejor acomodado en la nevera. Entonces, recomendación, utilicen las coquitas plásticas para guardar el pescado, el pollo, las frutas, que es especialmente lo que cuando se derrite por el descongelamiento se va a generar esos jugos, jugos de las frutas, como lo decía, y de las carnes, que eso es sangre descongelada que se va muchas veces al interior de la nevera porque esto se emposa y empieza a drenar hacia adentro en la parte donde nosotros no tenemos acceso para poder limpiar, lo que hace que eso se vaya pudriendo y obviamente va a generar esos olores fétidos que son casi imposibles de quitar. Por eso, esta es la recomendación que queremos hacerle hoy. Antes de congelar la carne, el pollo y el pescado, guárdelo muy bien en la cajita plástica donde en el momento que se llegue a descongelar, porque no tiene energía eléctrica para abastecer el fluido de la nevera, no va a congelar. Entonces, en el momento que se descongele, las carnes van a quedar guardados los jugos en los recipientes y ahí no va a tener el inconveniente de que esos líquidos se vayan al interior donde no va a poder limpiarlos. Esos son los consejos que les estamos brindando aquí en Aulechón. También queremos invitarlos para que compren sus neveras y lavadoras de segunda mano para que tengan una nueva oportunidad. Cualquiera de estos elementos puede estar en su hogar muy próximamente, así que los esperamos en la tienda. Ya tienen la recomendación y aquí en el WhatsApp van a poder encontrar también la ubicación y saben dónde encontrarnos. Así que nos vemos la próxima. Hasta pronto. Síganse portando muy bien. ¡Chipum!